¿Qué es lo que? ¿Qué haces? ¿Estás grabando? Eh, acá, asado BGA, 640, 480, palopi. Vamos a cortar la carne ahora. Con esto ganan suscriptores, ¿no? Sí. ¡Hola, gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Cocinando con Vesta de Guarreor. Después de tanto tiempo salimos a la... Fuera de la casa porque estuvimos podando, estuvimos cortando el patio. Y dijimos, ¿qué hacemos con la rama de los árboles que nos quedaron? Vamos a hacer un fueguito y vamos a tirar una carnecita. ¡Agua, papá! ¡Ay! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! Vamos a acomodar todas las ramas que se pasan adentro para que me atenga el fuego del infierno en vivo y en directo. En vivo, como el fuego. ¿Qué? ¿Qué? Mirá. ¿Qué? Mirá. ¡Ticamos mal, eh! ¡Ticamos mal, eh! Acá podemos ver las llamas del infierno ardiendo con ramas de laurel secas. Sí, señor. Bueno, acá tiene un garzo, ¿ves? Mirá cómo hace el garzo. Esa es la prueba del moco, para saber si está húmedo o no la rama del laurel. Y esto, tiramos el carbón arriba. El fuego ya está prendido. Prendió al toque porque el laurel prende en dos segundos. Y bueno, ahí el carbón ya está prendiendo. Y ahora vamos a preparar la carne para tirar de arriba a la parrilla. ¡Uh! Como es el día del padre, no conseguimos nada más que una tapa de asado y un cacho de bondiolita de cerdo, chorizo y chinchulina y achura. Olvidate. Inconseguible, papá. Y carbón menos. Así que tenemos el carbón que tenía una bolsa ahí hace 50 años. Que la verdad que prendió bien. Primero, antes que nada, corto un cachito de grasa bajo la parrilla. Y con la temperatura de la parrilla, con la grasa, vamos a limpiarla así, pasándole por toda la parrilla. Para que se limpie la mugre de los 20 mil millones de años, con la grasita le hace la engraciación. Me estoy quemando la mano, me estoy cocinando la mano, quiero que sepan. Pero bueno, así bajo toda la grasita, durante toda la parrilla. Ahora vamos a la parrilla, para que se caliente. Esta parrilla tiene dos pisos, el trábala, es una poronga, pero bueno. Es lo que hay. Y después se te da vuelta para el otro lado, ¿eh? Vamos a condimentar la carne con un poco de sal parrillera. Si, si, un poquito. Un poquito, nomás. La carne va a chupar la que necesite chupar, como tu hermana. Muy bien, ahí está. Ustedes dicen, hay mucha sal, mucha sal. La sal, hay que echarle. La carne va a comer la que quiera comer, no va a salir salada. Quédense tranquilos. Muy bien. Le tiramos ahí la sal. Cazamos la carne así como está, con las manos, del lado de más grasa. Y la tiramos acá así. Ah, el ruidito de que se está cocinando. Y la bondiolita, como está media como congelada, porque estos hijos de puta te la venden congelada, la bondiola, esto se lo rebolía en la cabeza a alguien y lo matá. Vamos a proceder a tirarla más donde hay menos fuego. Y que ahí se vaya como cocinando. Este se va a cocinar más rápido. Este va a quedar para después de hacer sanguchito. Después la vamos a ir rebanando en porcionitas. Que se selle por afuera y quede bien sellado. Como con Fastix. Y ahora llegó el mágico momento de Disney, de dar vuelta a la carne. Muy bien. Acá tenemos la carne y vamos a proceder a pincharla con el dedo y la procedemos a dar vuelta así. Miren, calla la crocancia y dorancia que tiene de este lado. Muy bien, está quedando. Y bueno, la bondiola va a llegar más tiempo porque los hijos de puta te la van congelada. Y bueno, si hay algún vergano que le gusta verdurita, vamos a tirar unos morroncitos a la parrilla. Cazamos aceite de oliva. Y vamos a tirar un poquitito acá en la rendita esta. Para que el morrón no se pegue. O le puedo tirar el morrón también al revés, ¿no? Para que no se pegue. Pero bueno. Y vamos a tirar los morroncitos a la parrilita. Así. Para que se haga la magia del morrón. Y esto, el arma máster de la vagancia. Para la señora que no le gusta pelar la papa y te hacen papa rústica. No, esto es más práctico, mamá. Ya te viene cortadita acá toda la criolla. La mandá dentro de un bowl. Le mandá un poquito de aceite de oliva. Sal. Revolvé que no quede en grumo. Y te queda una criolla. Como la de la mamá. Muy bien. La cebolla es solamente con fines ilustrativos. Esta cebolla no se va a picar, no se va a pelar. No se va a hacer nada. No, mentira. Ven la ensalada. Ven la ensalada, la ensalada. La ensalada de la cebolla. La cebolla ensalada. Mirá el laurel. Oh, estoy mirando laurel. No te duermas en los laureles. ¿Sabes cómo me voy a dormir en los laureles ahora? Es para acompañar a un ferretulo. Mirá, vamos ganando la guerra. Vamos ganando la guerra contra la inflación, papá. Mirá lo que es eso. Ay, Diego. Bueno, tiramos el ferretulo. No hay hielo, pero no importa. Bien caletito para que nos haga mierda el estómago. Total, el ferret cura todo, ¿no? Es como tomar vertiolate, papá. La coca está bien fría. Porque la idea es que te... Aunque se haga que fría un poquito el ferret. Ahí está. Hace la espumita. La espumita del ferrulo. Un poquito más de coca. Ahí está. Como tiene mucha espuma, hicimos treta, seteta, mentiroso, ¿viste? No importa. Ahí está. Todo en primera persona porque tengo el poder. Y acá tengo la ensalada. Para que los que dicen que me traguen, no comen ensalada. Y acá está la criolla. Yo acá corté el limoncito en rodajita. Y miren, acercate a la parrilla. Yo acá como el fuego es escaso, lo que hice es seccionar en las fetas que van en el coso. Y adentro de la mondiola, le voy a mandar así limoncito. Entre feta y feta, una rodajita de milón. También llamado como limón. Muy bien. Y esto, una vez que está así, vos agarrás con todo el cariño del mundo y con cuidado sí que se te caiga el limón. Lo ponés transversal a la parrilla y lo das vuelta así. Y ahora esto va a terminar de cocerse más mejor con el poco fuego que hay y va a chupar el limón. Y va a ser una cosa exquisita adentro del limón. ¡Limón! No sé si te dije que le ponemos limón. Se doró el limoncito ahí. El limoncito igual no va, pero no importa. Ahora vamos a proceder a fetear acá la mondiola y vamos a poner la feta de la mondiola para que se vayan cocinando para hacer esa muichita de mondiola. Lo le vamos poniendo ahí y le ponemos limoncina arriba. Y así sucesivamente esto era mondiolita. La carne ya como que resta, como que resta, porque vamos a comer mondiolita también. Pero como pueden ver, la mondiola como les dije, como el chabón me la dio recontra congelada y no tengo tanto fuego, tengo el fuego que tengo. Como diría nuestro queridísimo Roberto Sánchez, Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego. Vamos a proceder a cortar la carne y la carne está lista. No quiero que se me fríe. Mientras se va haciendo la mondiolina. La mondiolina. Vamos a proceder a agarrar la carne acá. Aprovechamos la zanja de tu hermana y procedemos a cortar la carne. Mirá, mirá lo que es este corte. Mirá lo que es este corte, papá. Vamos a proceder a un corte de la quebrada y la pan no me fisco. Se va cortando la carrecita, acá sí. Mirá que grito. Casi se me va. Bueno, habrá boludeces. Mirá que bueno que está. Y acá tengo del otro lado, porque yo sé que a tu vieja le gusta sequita y dura, por el orto. Muy bien, vamos a proceder a cortar la parte sequita y dura para la vieja. Para la vieja tuya que está en tu casa. Sequita y dura. Bien, sequita y dura. Muy bien, vámonos, pibe. Y ahora esto yo me voy a agarrar este. Mirá, así como está. Así. Sambayón. No, no, quería decir algo en francés. No, no, no tiene nada que ver el Sambayón con esto, pero en bordo. Pero está bueno. Mirá la carrecita, papá. Mirá la carrecita. En el platito la carrecita que viví con la carcita arriba. Qué bueno que está con la criolla. Mirá, acá hay otro plato con ensalada de Mondiola y Sambayón. Y acá, acá, el vikingo. ¿Qué te trajes de vikingo? Claro, oliste el asado y te viniste para la casa. Qué hijo de puta este, eh. Qué terrible. Qué hija de padre a todos. Claro, tal cual. Bueno, hijo, ¿estás bien? ¿Te gusta el asado? No, no, papá. De nada, hijo. Casi me olvido. Acá está la Bondiolita. Le voy a hacer el Sambuchito, pero nada. Le entramos al plato. Ahí hay otra Bondiolita más. Y acá al vikingo le tratan su Bondiolita. Que el vikingo nos trajo un vino. Cinco flores, papá. Vino dulce, tinto. Y malato. No, dulce tardío, dice. 2021, eh. Tiene un año de... Mirá el vinito. Muy bien, mi vikingo, eh. Muy bien, mi vikingo. ¿Cuánto? Menos de 400p el litro. Menos de 400p el día del padre. Gracias, hijo. Gracias. ¿Está rica la carnecita? La ablandé con leche. Y vamos a... Mirá, mirá. First person shooter. Un coso acá, papá. El asado. El asado BGA. 640.480 pa' los pi. Eh. Y bueno, señora. Y bueno, señor. Ahora hay que ir a paliar. Hay que ir a trabajar. Como es la cosa. La camaraman se me puso en pedo. Y bueno, está ahora hecha mierda. Durmiendo. Y listo. Acá el vikingo me está dando una mano con la cámara. Gracias, vikingo, por pasarte a comer. Terrible. Le devuelvo la chinchupiza todavía. Sí. Pero bueno. Y nada. Recuerden suscribirse, le da y compartir. Y cuando pueda, saco otro cocinando. Cuando termine arreglar los caños. Que tengo que pasar ahí. Hacer toda la cañería. Tengo que hacer todo. Para tener agua. Para poder hacer los cocinando como debe ser. Así que espero que nada. Que no me extrañen tanto. Y van a volver los cocinando. Yo como les dije. Aunque sea uno por año. Voy a sacar. Feliz Navidad. Feliz día del padre. Feliz día de la concha de tu madre. Chupense a mí todos una pija. Y si van todos bien a la mierda. YouTube me chupa tres huevos. Y me censurás por la puteada. Total. Yaboban. Lo tengo en todas las redes sociales. Nos vemos. Salud.